Música En el pulgón yo pito con quien ya Nuestras historias quedan grabando Donde prometiste el querer me siente Más te digo pues yo, nuestros amores De nada vale en esta promesa De nada servieron tus juramentos Si fueron chocantes ponle un capricho Caprichos injustos que nos empitian Si estamos convencidos Quien es el divino maestro Un arma de armando la masa Para que sufran De nada vale en esta promesa De nada servieron tus juramentos Si fueron chocantes ponle un capricho Caprichos injustos que nos empitian Así será mi negocio Pero yo no busco Otro querido, otro cariño Solo si te quiero Así será mi protesto Pero yo no busco Otro querido, otro cariño Solo si te quiero Pero yo no busco El alegrito, otro cariño Gracias por ver el video.